A mí me gusta mucho que vengan concileros invitados, la verdad. Y más gente que te aporta, justo antes de empezar la prueba, te aportan un montón de cosas. Poder de todo gordo, ¿no? Sí, estamos con una despensa que nos han dejado los vecinos de Belsalú y, bueno, queríamos que tú les contases un poco. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de que la cocina más popular, la cocina más tradicional, los elementos más cotidianos, normalmente, si los sabes utilizar, si los sabes poner de tu lado, son unos aliados fantásticos. Y, bueno, sabéis que soy devoto seguido de las sardinas. Sí, siempre. Una manzana. ¡Ay, piparras! Piparras. ¡Qué buena, eh, encurtido! Pepinillos. Pepinillos. ¿Y esto qué es? Y luego unos sprays que estamos trabajando con aceites y vinagres. Pero vaya, son aceites aromatizados y vinagres. Muy bien. Esto es algo fácil que todo el mundo tiene en su casa, unas sardinitas, es muy bien de precio. Y, además, lo más importante en este caso es que, además, vamos a jugar con un concepto, con lo que sería una espalda. Vamos a hacer unas sardinas a la espalda. Ah, sí. ¡Ay, qué bien! Tenemos la sardina. Lo que vamos a hacer, la volvemos a abrir y vamos a ponerle, para aliñarlo, con un pepinillo. Vale, pones el punto de acidez. Vamos a preparar la guarnición. Esta manzana también tiene un puntito de acidez. Importante. Sí. Estáis viendo que está gastando productos muy similares a los que vosotros tenéis en vuestras cajas. La biparra la tienes cortada en rodajitas, ¿no? La biparra que está riquísima, me encanta la biparra. Y eso es. Ya le vamos a poner simplemente en ahí oli, nada más. Le vamos a poner un poquito de pimienta, que es donde van a ir las sardinas. Entonces, ahora vamos a hacer una espalda. Le vamos a poner unos cristales de sal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos un aceite aromatizado con ajos. Cogemos un aceite aromatizado con guindillas. Y, por último, un poquito de vinagre. ¡Qué bueno! Ahora, lo que haríamos en el restaurante o en casa, lo pueden hacer con la... abrir el grill, ponerlo en el grill. Nosotros lo haríamos en la salamandra. Le vamos a dar calor así. Tenemos aquí unos chips de ajo. Sí. Frito. Y ya tendríamos nuestras sardinas a la espalda. Impresionante. Fíjate, el plato sencillo, ¿eh? ¡Gracias!